Este sábado 10 de febrero, Bailazo de Carnaval, en Estadio Centro, el mundo del espectáculo. Llega toda la noche, exclusivo con su banda, Iván Emiliano. Y vamos a cantar canciones como estas. O como estas. Y las damas entran gratis hasta las 0.30. Iván Emiliano en exclusivo. Ve con él, ve con él, ve con él. Y además, artistas sorpresas en la noche. ¡Los esperamos!